Con las cuentas claras y saltadas ante Hacienda, Bárbara Mori se encuentra en México, y es que la captamos anoche en compañía de su novio, el diseñador Chema Torres. La actriz admitió que Hacienda le seguía los pasos, pero culpó a su contadora de dicha persecución. Sí, se van encima de todo, pero hay que pagar los impuestos para que no los agarren. El contador ahí cometió una cosilla ahí, pero ya está todo arreglado, gracias a Dios, ya está todo en orden. Chema, por su parte, defendió a su novia. Obviamente el artista es el que menos tiene la culpa. El artista se dedica a actuar, a cantar, a trabajar exactamente. En este caso, todos sabemos quién es el que cometió la falta, pero bueno, hay que responderlo. Y Bárbara es una mujer súper cumplida, súper disciplinada, y creo que todo está muy bien. Bárbara Mori viajará próximamente a la India, donde filmará una película en inglés. Natasha se llama. ¿Qué nombre es? ¿Qué es? Me despuerte. Es una chica mexicana que se va a vivir a Las Vegas, y se conoce con Jace, que es el personaje de Riddick. Se enamoran, pero son buñados, entonces escapan de la familia, la familia los empieza a perseguir. Tiene mucha acción, está muy padre. A ver.